hola amigos como estan? estamos con otro nuevo vídeo déjenme saber en el comentario aquí abajo si tú estás entusiasmado excitado por shiverion ya que hay nuevas noticias sobre shiverion que pronto pronto estarán lanzando algo algo me imagino antes que se termine este mes a ver si pasa para este mes de mayo así que yo si estoy excited estoy contento estoy entusiasmado y esperándolo para ver todo lo que pueda haber y todo lo que podría estar haciendo shiverion a largo plazo así que si tú sigues holdeando lo que tú tienes y sigues aprovechando estas bajas que tiene ahorita shiba inu y todo lo que está en el network de todo lo que está mejor dicho con las monedas de shiba inu como bone el leash también y todo lo que viene y va más pues sigue holdeando y también si estás aprovechando ahorita mismo a incrementar tu posición que todavía vemos aquí a shiba inu con ahorita todavía con los cinco ceros con 8631 estuvo abajo unos 3.48 por ciento en las últimas 24 horas así que si estás aprovechando todavía aprovecha aprovecha porque tal vez estos precios ya no los veamos al momento que se lance shiba inu así que si estás aprovechando a comprar incrementar tu posición a los cinco ceros ahorita mismo con este precio pues que bueno si ya no sigues comprando monedas de shiba inu pues entonces solamente holde a lo que tú ya tienes ahorita mismo la decisión la tienes en tu mano y también estamos viendo el mercado con 1.90 por ciento andamos en rojo todavía estamos con ese mercado bajista todavía con 1.1 trillón de dólares miren también pp se mantiene también con 7 por ciento abajo su y también con 7 por ciento vemos arbitrar también con 4 por ciento que anda aquí abajo vemos las nuevas monedas que se siguen listando ya está ahorita tenemos 24 mil 727 cripto monedas listadas aquí en el network mejor dicho ya en el mercado aquí en coin market cap y cada hora cada minuto se están listando más monedas la mayoría son mme coins este es el año de todas las mme coins ahorita bitcoin también con 26 mil dólares todavía es un precio también más más bajo para las personas que están comprando bitcoin y tv en todavía se mantiene en los 1800 dólares que ahí se mantiene todavía se ha mantenido entre los 1700 a 1800 hasta 1900 dólares que ha llegado la moneda y las otras monedas todavía siguen ahí también había noticias de también la moneda de terra classic que van a estar dándole un nuevo upgrade al network que posiblemente estaremos viendo otras cosas más contra clase ya que terror clase pues ahorita mismo anda ahorita un poco abajo así que lo más importante es que todo todo mundo estamos a volteando también lo que tenemos aquí mismo así que vamos a estar checando sobre es el mercado hoy día así que vamos a esperar a ver qué pasa de todos modos siguen volteando y entusiasmados por así para una para ver cuánto salen estamos bien pronto